Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video veremos como conectar un estéreo de pantalla automotriz Y para realizar este video Utilizaremos un auto estéreo que nos envió la empresa Esgo Car Estéreo Es un estéreo marca 1DIN Modelo SWM151C Entonces sirve para conectar este modelo y todos los demás que tengan pantalla Tenemos un auto estéreo de pantalla Ya vemos la marca Estos son los conectores que tiene por la parte de atrás También trae una bolsa que contiene el manual Contiene el manual del estéreo Y contiene los dos conectores que van atrás Y un conectorcito para el radio Bueno y en esta última bolsa Alcanzamos a apreciar que tiene Cámara de reversa Y sus respectivos cables Bueno vamos a identificar las partes de aquí atrás Este de aquí es el conector A Este de aquí de abajo es el conector B Y aquí tenemos el fusible de 15 amperes Cuando está funcionando tu estéreo normalmente Y de repente se apaga Sin olor a quemado ni nada Lo que quiere decir es que se fundió este fusible de aquí Para solucionar eso nada más tienes que retirar el fusible Y ponerle uno del mismo color y valor de amperaje Y con eso tienes Ahora vamos a ver las conexiones de este lado Esta conexión de aquí que es de color blanco Es la salida de audio izquierda Este de aquí de color amarillo Es la salida de video número 1 Este de aquí es la entrada CBBS La de aquí de abajo Es la salida de audio derecha Esta roja Esta de en medio es la salida de video 2 Esta de aquí Es la entrada de video de la cámara de reversa Aquí se conecta la antena del radio En estéreos más equipados Aquí se conecta el GPS Este no lo tiene, viene hueco Y esta es una entrada USB trasera Por si quieren conectarle una USB por la parte de atrás Pues ahí está Me falta este de aquí Esta entrada Es la entrada del micrófono trasera de 3.5 milímetros Aquí ya tengo instalado el conector A Este montón de cables Conectan a las bocinas Delanteras y traseras Izquierdas y derechas Estos cables van por pares de colores Unos tienen una línea negra y otros no Los que tienen línea negra Conectan al negativo Y los que no tienen línea al positivo Los cables blancos Son los que conectan a la bocina delantera izquierda El que tiene raya negra Como ya les había dicho Conecta al negativo Que es este de aquí Este es el negativo Y el que no tiene línea Conecta al positivo Ahora los grises Estos cables Tienen un cable de color negro Con una raya negra más bien Y el otro sin raya Estos son los que conectan a la bocina delantera derecha El que tiene línea negra El que tiene línea negra Al negativo Y el que no tiene línea negra Al positivo Este par de cables verdes Conectan a la bocina trasera izquierda El que tiene línea negra Conecta al negativo Y el que no tiene línea negra Y el que no tiene línea negra Conecta al positivo Por último Tenemos los cables morados Estos cables morados Son de la bocina trasera derecha El que tiene línea negra Conecta al negativo Y el que no tiene línea negra Conecta al positivo Aquí ya tengo instalado el conector B Y vamos a ver en este estéreo Para qué es cada color de cable En esta ocasión El cable rojo Del conector B Va a ser La corriente De accesorios O sea que este Este cable rojo Va a tener corriente solamente Cuando abran El interruptor de encendido En este caso viene al revés Generalmente es el amarillo El cable negro Es Nuestro cable de tierra Este cable de tierra Va a ir conectado Directamente Al negativo de batería El cable azul Va a ir conectado A nuestra antena del radio El cable verde Es El cable de iluminación Del estéreo Es decir que Si en algún lugar Tiene Iluminado con foquitos O algo así como en las USB Ese Ese cable que se encarga De la iluminación Es este verde Este cable Café Se conecta Al Control del volante Aquí este cable amarillo Se conecta directamente Al Positivo de batería En este caso Nuestro cable amarillo Es el cable De corriente directa Que viene desde la batería Los pusieron al revés No todas las conexiones Son iguales Generalmente Es al revés Este es el de El de la batería Y este es el de la Del interruptor de encendido Pero aquí vienen Inversos Vamos Con el cable Anaranjado Este cable anaranjado Se va a conectar Directamente Al Cable del Freno de mano Y por último Pero no menos importante El cable rosa A este cable rosa Se le va a conectar La cámara de reversa Ahora voy a explicar Cómo conectar La cámara de reversa En la bolsita Donde venía la cámara de reversa Vienen varios cables Este es el primero Viene la cámara Y trae Estos dos cables Viene también este cable Y vienen Varios metros de cable Con esas dos entradas Ahora vamos a conectar Cada cable La cámara de reversa Obviamente va en la parte Posterior del auto Entonces vamos a conectar Esta parte Con esta Amarillo Con amarillo Ahí está Este cable rojo Este de aquí Va a ir conectado A la luz de reversa ¿Cuál es la luz de reversa? Son los focos Que se iluminan Al momento de De dar reversa Ahí en ese cable De corriente Es donde vas a conectar Este cable rojo En esta parte De aquí Vamos a conectar Este cable Que vimos hace rato Vamos a conectarlo Así Ya tenemos Estos dos cables Este cable rojo También va a ir conectado A la luz de reversa Si pueden Empalman Estos dos juntos Y nada más Hacen Una sola conexión Este cable negro Van a conectarlo A tierra La tierra La pueden tomar De un tornillo De chasis O regresarlo Hasta el negativo De batería Que está hasta el otro lado Del carro Todo esto Ya estaría conectado ¿Qué nos falta? Conectar nada más Nos falta el otro extremo De este cable Vamos a poner esto a un lado Entonces solo nos falta Conectar este cablecito Vamos a conectar Esto A la entrada de video De la cámara de reversa Que es esta de aquí O sea que la conexión Va Así Y ahí ya está conectado El cable rojo Se va a conectar Al cable rosa De la cámara de reversa Entonces van a quedar Así empalmados Y con eso Terminaríamos La instalación De nuestra cámara De reversa Por mi parte es todo Suscríbanse A Electrónica Automotriz Desde Cero En Youtube Y nos vemos Hasta otro video